Rumble Uh, Kassadin bailó, muy bien Muy bien Espátula es cool Espátula es cool pero nos complica obviamente La estandarización de lo que vamos a hacer Así que vamos a ver que conseguimos Esto nunca lo jugué Pistoleros, ni lo pienso jugar Puedo jugar portales vertical si me dan el emblema Objeto completado Amigo, todo mal Toma el arranque ¿Qué más tenemos acá? Objeto completo Soraka Twitch Ashe Pam, pam Tengo unas ganas de jugarme una Karma, vale Este que es Bastion Bastion es Nuno Este no lo voy a jugar Portal Quiero un aumento de héroe, bro Compro la erice, creo Pero no quiero el del Blizzcrank La magia me llama Loto Uh, esto es bueno Obtienes un emblema anterior Tu equipo obtiene 25 de vida por cada emblema que posean Esto es bueno pero tendría que haber arrancado con un emblema, ¿no? Probablemente Tu equipo obtiene 6% de velocidad de ataque cada 4 segundos de combate Rombol Packet, super Rombol ¿Dónde está el Rombol acá? Vanguardia Coste 2 el Rombol Ok, vamos con Rombol ¿Barato quién? Nadie Tristana Rombol Y este Pana Y nuestra Front Está full Vanguardia Ok, entonces tú no vas Tú no vas Tú no vas Tú no vas Y las Pron es Vanguardia Así que nosotros tenemos Vanguardias Mediocres también Como es Rombol No le di ítem a Rombol Zilean es bueno Zilean es bueno pero después Porque me va Preserver Solo me va Preserver Zilean Muy caro igual A ver que hay acá Nada, es Erly Vamos a agarrar a Ginzo Erly Esto puede ser Corona Estoy muy lejos de buenos objetos en mi Rombol Esto es Bastion Esto ya no va Esto es muy malo Esto vuelve Y esta tengo unas ganas de venderla Apenas llegue Tristana Hacemos el cambio de Zoe No la necesito al 2 Tengo Nila Puede ser Nila por Zoe Acá creo que voy a tener que vender para Economía Miércoles sale para todo Sí Tengo las tejas anotadas Están en la web bro Están acá, mira Hay una nueva web Que sería TFT.guía de parche Esta es la nueva web que estamos preparando La estamos migrando la web Y ahí están todas las combos Este me papea Acá tengo que vender, ¿no? Sí, perdí Vamos a vender acá ¿Cómo hacemos con el Rombol? Espada tal vez Creo que es espada Porque quiero 2 espadas para Tristana Y quiero una espada para el Rombol Para Healing Solo necesito un mana y un AP Necesito 2 AP igual Necesito 3 AP Pero ya tengo un AP de la Ginzo El arco también se lo puedo dar a ella mientras Y capaz le doy la armadura de una vez a Rombol Ahora el combate se transforman Tengo unas ganas de subir acá Está muy pobre mi combo Yo creo que es vender acá Zoe Hacia seguro dinero Y hacemos que Ella es Bastion Él es Vanguard Le damos todo a ella por ahora Algo así A él le está buscando perder también Tiene que esperar para joderle la racha de derrota Estoy viendo en Netflix Una serie nueva que está cool Se llama Los Estafadores de Tokio Son un grupo de Estafadores Inmobiliarios en Tokio Están muy bien hechas Están muy bien hechas la verdad Tiene cariño Estoy viendo esa y estoy viendo House of Dragon Son las mejorcitas series que hay ahorita por ahí Estafadores de Tokio Estafadores de Tokio Ahí está Tristana Y Vanguardia Tres Vanguardia Y esperamos una natural Tratamos de hacer 40 Me gustaría haber tenido por lo menos 50 acá Pero está bien Esto puede ser Corona Esto puede ser Curación Esto puede ser para ella Y esta vida probablemente va a ir para un tanque genérico Cortacura Posiblemente Cortacura acá Puedo hacer Cortacura de una vez Pero quiero asegurar primero objeto en Rumble Es muy muy buena No soy el único que reconoce Y bueno Yo te apoyé Yo en verdad no los reconocí Te apoyé para que no estuvieses solo Acá esperamos una ¿A cuál reconociste? Bueno igual es difícil que me digas cuál es ¿No? Porque no has visto la serie Tengo que me digas cuál es Qué es lo que hace en la serie Ok, tengo esto Tengo doble arco Creo que por tempo voy a tener que hacer doble arco Vamos a darle healing a este pana Doble arco por tempo Para que sea rápida la Tristana Igual vamos a ir uno a uno Tu campeón con más vida crece Y obtiene 500 Pero por una ronda No, gracias Acá se ha cambiado de forma Un poquito más en el medio, creo Todos apoyando a Venezuela Grande killer Gans la película Tu, 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 tu No, bro Increíble que no puedo Igual tengo un lustric de dos No he roleado No tengo mi carrial dos Todavía no tiene ítem Vida máxima Esto me gusta Los banales tienen escudos más fuertes Esto me gusta más Uh, esto también me gusta Pero es esto ¿Quién es un buen chico? ¡Yo! ¿Quién es un buen chico? ¡Yo! Vamos a armar la combo Tenemos A... Rumble Con... Este pana Y Tristana De base Silian Porque nos va a dar sinergia futuro Cuando metamos a Bardo Entonces Queremos Bardo Queremos Morde Queremos Kench 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y después vemos, ¿no? Después vemos Ofrece la base ¿Cuándo cambia? El miércoles, Andy Capa de fuego solar Calma Con esta combo necesitamos calma Este es bueno Este es bueno Este es bueno Y este puede entrar por este Y acá vamos a estabilizar Porque gané la anterior Emblema aleatorio No ¿Quieres bailar una pieza por la mesa? Por lo menos ya activó Glucomancia acá con Bardito Para que nos dé algo, ¿no? Y ya tenemos Rumble 2 Por lo menos Ya con Rumble 2 Nos tranquilizamos un poquito Y este me da preservador Este lo puedo vender Pues este es mi level 7 Y... Saldría Blitzcrank Blitzcrank es Blitzcrank es Creo que es malo en Rumble Pero yo lo voy a dar Titán Puede haber ido por AP O me lo quito... No, me lo quito Ushu el AP Yo lo voy a dar Titán, bro 6 cinturones Con Titán, con Titán El antiguo Rumble Barbecue Falta darle... Algo de escalado Algo de AP Es PBR, ya salió Es PBR, bro Sale el miércoles El 31 Yo no puedo creer Cuando... Cuando sale Yo no puedo creer Que no tenga el comando Cuando sale El Z12 De TGP Nightpot Comando Cuando sale Cuando sale Fechas confirmadas Esto al 3 me gusta Esto es vendible No vi si escaló El Titán Escaló algo El Titán O hizo el ridículo Tengo como mucho escalado Acá, escalado, escalado El Rumble Quiero ver que tanto Escala el Titán Cuando tira la... No, no le escala El Titán Cuando tira el Rostizado No escala Si lo escalara, bro Fue ese God Igual está Operativo Así que va a ganar Armadura Acá Prefiero sombrero Entonces, creo Si ya tiene esta itemización Creo que con sombrero Va a estar full Eugenio Sánchez Gracias por seguir Eugenio Este es mi próximo level Si me sale Kencho Lo meto por Por Blitz Otra espada Ok, sombrero me encanta Soy muy fan de sombrero acá El primer campeón a leo de morir Explota e inflinge daño Kench ¿Quieres ver fuegos artificiales? Entra la magia Sale el poder Que todo es mucho, bro Como que pide mucha plata Voy a guardar Blitzcrank Por si hay un mundo Donde puedo 6 vanguardias Sería guardar Warwick Warwick Blizzard Más un emblema Sería solo Solo Blitz Si me dan un emblema Nunca voy a jugar un Warwick Prefiero que juguemos Legendarias o algo Mira el Rumble Mira el Rumble Dale Rumble No, bro Se cae Me está ganando una Kalista Con Huracán Y el Hecarim Pegó en la madre También Tienes un guardián Con objetos ofensivos Se vuelve más fuerte Al inicio de cada Fats Pandora Oro Presagio de Randwin Me gusta esto Increíble este Rumble Wow So cool Estoy muy lejos De Rumble Bro Alguien me está quitando Los Rumble Estoy seguro Este tiene algunos Este pibe ¿Por qué tiene tantos Rumble? Está roleando Deja Tiene 4 Ay, bro Va a costar una bola Conseguir a Rumble Ah, yo le estoy quitando Deja También Es lo que pega El Rumble Barbecue Esta se llama Barbecue Rumble Barbecue Es PB Correcto Esto lo me gusta Duplicador menor Lo voy a necesitar Sí o sí ¿Dónde está el pibe Que me está contesteando? Este es uno Tiene 50 todavía Por lo menos Por lo menos No está grifeando Ahí horrible Vale Puedo rolear por valor Este es otro Level 8 ya Este es otro Está todo el mundo Jugando Rumble Se puso de moda Increíble La espada Creo que siempre va acá Y la vida Probablemente es Kench siempre El Kenchito Cuando arranca el nuevo set Cuando sal Ahí tienes toda la información Bro Con el posteo Que confirmaron la fecha Digamos Creo que ahí está la hora También Quiero esto Este ya tiene ítem Quiero esto Necesito uno de estos dos Estamos operative ¿No? No tiene que ser esto Y lo servirá a Kenchito ¿No? No, 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 no Claude No, no, no Bien, bien Ok, tenemos doble vida Kenchito El escala por vida Y tiene armadura acá Estamos muy bien Estamos muy, muy bien Obtienes una espátula Sobrenatural Sobrenatural Glucomancia Quiero una espátula Por 15 Creo que no El tiempo pasa Como una flecha La fruta Como una uva Pasa Capiones coste 3 Todo esto es vendible Acá ¿Qué me falta? Me faltan 3 Tristanas 6 rumble 3 Galios Era buena Capaz Galio Galio El Dar el objeto A Galio ¿No? En vez de al En vez de al Sapo Que voy a hacer Galio 3 Bueno, no es tan necesario Vea, a este lo estoy Regrifiando El pobre Claude Y él me está Grifiando a mí Increíble Nada Amigo Claude A ver Claude Claude Bill Haciendo tratos Buenas Upe ¿Cómo estás Dam? Kidaro Bienvenido Falta una Tristana Puedo darle crítico Pero no me encanta Crítico Prefiero doble puño Más doble espada Mono Migo Junque ¿Crees disparar mejor que yo? Haré que esto parezca magia ¿Quieres bailar una pieza por mi nena? Salió nada Salió nada Amigo Tengo healing Tengo el doble puño ¿Pero a quién? Creo que es esto Es que no sé a quién dárselo Porque ya Tamken Si tiene un ítem El Galio no lo puedo hacer El 3 No tengo como un holder bueno Para darle el doble puño Entonces prefiero simplemente Darle tercer ítem A Tristana En mi cabeza quiero doble puño Pero en la realidad No lo necesito ¿A quién se lo puedo dar? Porque acá me puede salir El otro doble puño Nada Tiene que ser Armadura Probablemente Armadura acá Si hacemos el gordo Es que Galio no lo voy a sacar Al 3 Galio 2 es muy malo Para darle ítem Dani ¿Cómo estás? Bienvenido Este es mi próximo level Muy vendible Este es vendible Este lo no quiero Es muy difícil Que me den esto Y este bicho Es vendible Che me faltan 3 rombos La mía Si subo ¿Qué meto? Preserver Nada más Quiero preservers No me cambia la vida Preserver a mí Yo creo que me quedo Al 6 2 2 2 Ah me faltan solo 2 Por el duplicador Tienes razón Falta 1 Ahí está otro Listo Fuck it Lo tenemos La tech Bro La tech We got it Tenemos la tech Rumble Rumble barbacoa En 2020 Mucho más daño ¿Qué hace Glucomancia? Te da el pastel este Y le vas colocando capas al pastel Y los Glucomancia te van dando Daño físico y daño mágico A todos los Glucomancia Mientras más grande el pastel Un poquito más Pero de base te da buena cantidad Y cuando el pastel llega a 7 capas Te empieza a dar botín Porque ya no puedes subir más que eso Entonces hay como unos umbrales Y hay botines en esos umbrales Está cool Creo que es esto Ahí tiene que ser esto Para Kencho, ¿no? Vas vertical vanguardia O ir por pistolero 4 Ninguna de las dos Meter alguna legendaria Este es la compo Reason Ya a partir de ahora No importa Yo lo que quería llegar a este punto Con Especial Galio 3 Preferiblemente No era chispa Chispa era bueno, sí Pero prefiero de resistencia Chispa era buena idea igual Chispa en esta compo es muy importante Trataré de conseguirla luego Bien, acá podemos meter millones de cosas Puedo meter arcana Puedo meter crono Podemos meter erudito Erudito arcana Creo que puede ser Es ari Claro, es ari, bro Juegas ari Te da erudito y arcana Haces ari 3 Claro, pero al 8 Muy difícil al 8 Y sacas este al 3 Sacas todo al 3 ¿Será que es ari? Pero es que es ari si tuviese todo el mundo al 3 Bueno, de última le doy el arcana a Tamkench Y ya Le doy el arcana a Tamkench Hay un mundo donde haces ari Haces todo al 3 y le das el arcana ari Porque si le das el arcana ari Si tienes muchas unidades 3 estrellas Como que ahí es donde tienes el beneficio Lo maté, lo maté, lo maté Increíble ¿Es compo de reroll y full 3? Si, yo probablemente, si Claude se murió Y a partir de ahora Si necesitamos comprar cositas, ¿no? Esto lo podemos poner acá Rumble El rumble Barbacoa Creo que quiero estar del otro lado Pero no me puedo cambiar tan rápido Así que lo dejo acá Barbecue Vuelve el rumble Ya sé el thumbnail Ya lo vi Estoy jugando con viewer Si alguien quiere jugar Lo invito, sí O sea, estoy jugando solo Y cuando arranca la partida Si hay alguien por ahí Lo invito Pero no No full, full, full Pero si alguien quiere jugar Lo invito sin problema O sea, no los espero para jugar Pero si alguien está Lo invito El tiempo pasa como una flecha La fruta como una uva pasa La fruta como una uva pasa Rumble no va Chispa en quien iría Probablemente en Morde Es el único espacio que tengo O sea, no es el único espacio que no va a hacer Ya se me acabaron Los traseros De los flores se aprende Al que no le quería dar Al que no le quería dar Con más armadura Gana más daño Gana más Él como que se fortalece mucho Armadura adicional Entonces como no sé qué ficha meter Meto Wukong mientras Debería meter Arcana, ¿no? Con Ari Si es Arcana siempre ¡Ale, Rumble! Es como los quema, amigo No le importa nada A Barbecue Que vamos contra Glucomancia con Mili Piquito Coste 5 A ver qué hay acá Cera es God Las habilidades en fin de daño Adicional por cada amuleto Comprado No tengo muchos amuletos Entonces está mi cancha acá Tengo preservador también Por este Ok Quiero el Kencho al 2, ¿no? Kencho al 2 Y puedo subir y meter a Ari Al 9 Para Erudito Ese es mi Winkong, creo Ah, me estaba riendo Con Kencho 2 aguanto infinito No llego al 9 Emblema Esto es bueno Necesito Kencho 2 Ahí está ¿Y la besta? Ok Colocar más al centro las fichas ¿Por qué? Claro Él me está tanqueando acá Igual se vino Ok, ok Quiero focusear daño igual Cuidado con la fiora Cuidado con la fiora Cuidado con la fiora Cuidado con la fiora ¡Mate a la fiora! Se fue, se fue Esta se ve mejor, ¿eh? Pierdo igual ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! Está bien Está bien Rumble BBQ Composición de top 2 Para YouTube Superen sus límites en la vida En el TFT Nos vemos en las ranquecitas ¡Wow!